¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy os voy a poner un poquito en situación de cómo está el canal a día de hoy y qué es lo que nos depara para el futuro. Bueno, como ya sabréis, el mes de febrero fue el último mes que hice directos en Twitch porque ya más o menos durante el mes de febrero ya empecé a imaginarme a saber que íbamos a pasarnos en marzo a la plataforma de YouTube para hacer los directos y muchos de vosotros me estáis preguntando que cuándo van a volver los directos, cuándo voy a empezar otra vez con ellos y ahora en un momentito os lo digo, tranquilos, no os preocupéis. Ya sabéis que en Twitch, bueno, pues he estado dos años en Twitch retransmitiendo, la verdad es que hemos creado una comunidad maravillosa, nos lo hemos pasado genial, ha sido muy divertido, pero bueno, todo lo bueno llega a su fin, desgraciadamente, y tenemos mejores oportunidades ahora en YouTube, unas mejores condiciones en general y en el momento de aceptar la oferta y aceptar el cambio y dejar un poco Twitch atrás, que es una plataforma que ya sabéis que a mí nunca me acabó de gustar demasiado porque sí, todo el mundo, los grandes streamers, los grandes cadáveres de contenido se mudaron a Twitch hace un par de años, a mí no me hacía demasiada ilusión porque le veía las orejas al logo, al logo de Twitch y las orejas del logo al final efectivamente había un logo detrás llamado Twitch que hacía que no mereciese demasiado que da la pena retransmitir ahí, y creo que además en YouTube, además de las mejores condiciones, creo que tenemos una comunidad mucho más grande, hay muchos más espectadores y va a ser mucho mejor en general para todos, tanto para vosotros como para mí. Además prácticamente no perdemos ninguna de las funciones que tenía Twitch, ni a nivel de moderación, ni de alertas en pantalla, cartas de streamloads, bueno, un montón de cosas que se pueden hacer en Twitch, también se pueden hacer en YouTube, membresías, etcétera, etcétera. O sea, es decir, al final va a quedar todo más o menos igual, igual los moderados van a seguir siendo los mismos, las recompensas todo igual, no perdemos prácticamente nada, así que es un cambio totalmente lógico. Ya por eso yo en las últimas semanas, meses en Twitch, ya estaba un poco menos motivado y quizás mis directos tampoco eran tan buenos. En el mes de febrero, la verdad es que Twitch se portó muy bien conmigo, en el mes de febrero, bueno, en el mes de enero, a finales de diciembre, principios de enero, aunque me llegó a principios de enero, me hicieron un regalo de Navidad muy chulo, la verdad, se portaron súper bien Twitch, me enviaron calcetines, mantas, juegos, cosas, ¿vale? Un regalo buenísimo, intentando comprarme, intentando comprar a mí, bueno, ya muchos creadores de contenido, una botella de metal muy buena, un termo, digamos, para mantener los líquidos a una temperatura, se portaron muy bien. Y en febrero, además, me dieron la portada de Twitch, lo cual te da un porrón más de espectáculo. O sea, realmente en febrero tuve unas cifras altísimas, gracias a que Twitch me puso en portada, como muchos pudisteis ver, que estaba ahí en la portada de Twitch, entonces algunos días tenía hasta, yo qué sé, mil espectadores, mil cien, mil doscientos de tope, cosas así loquísimas de espectadores simultáneos en Twitch, gracias a que Twitch confió en mí y me quiso poner en portada durante ese mes de febrero. Y a pesar de lo bien que se ha portado Twitch conmigo en ese sentido, al final me he tenido que mudar a YouTube, ya lo sabéis, que es nuestra casa, es nuestro hogar, es donde siempre hemos estado, donde mejor lo hemos pasado, y es donde a mí más me gusta crear contenido, porque es un contenido que se queda para siempre, o sea, tú creas un vídeo en YouTube y ese vídeo va a estar ahí para siempre. En cambio, en Twitch los borra, a los pocos días o semanas, el vídeo lo borra, ya no se puede retornar a él. Y además el tipo de contenido de Twitch es un contenido muy efímero, es, venga, jiji, jaja, te lo pasas bien un día, tal, pero nadie más va a querer volver a ver ese contenido nunca más, jamás en la historia, por eso Twitch lo borra, porque sabe que no tiene ningún valor, ¿no? En cambio en YouTube tengo vídeos que tienen años, que tienen, bueno, llevo tres años y medio creando contenido en YouTube de Magic, y bueno, pues ahí tengo vídeos que tienen dos, tres años y siguen teniendo muchísimas visitas cada día y cada vez, y algunos de ellos incluso están pegando la explosión ahora, o sea, es decir, el contenido en YouTube siempre es útil y se hace de otra manera por ese motivo, por eso me gusta mucho más YouTube, porque sabes que es algo que va a perdurar y que va a ser útil siempre o en la medida de lo posible. Me imagino que habréis notado que mi estilo de vídeos ha cambiado en el último mes y medio, dos meses, en los últimos dos meses, estaba muy estancado, debo reconocerlo, que estaba un poco quizás no desmotivado, diría con falta de creatividad, y llevaba unos poquitos meses aquí en YouTube y en Twitch también, un poco dejándome llevar por la inercia, la inercia de haber hecho un buen trabajo los dos primeros años, tres primeros años, tres años, digamos, los tres primeros años, un gran trabajo, esforzándome mucho e intentando ser original, divertido, etcétera, etcétera, y me acomodé. Es cierto, lo tengo que reconocer, he hecho mal las cosas, me acomodé y empecé a crear un contenido demasiado simple. Los últimos meses era, venga, todos los días un mazo, 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 gameplay, mazo, gameplay, mazo, gameplay, y he estado así los últimos seis meses. Bueno, pongamos seis meses anteriores a empezar esta nueva etapa, digamos este año 2022, a veces uno tiene que esperar a final de año, que llegue el 31 de diciembre, para decir, tengo que cambiar cosas, vamos a hacerlo mejor, y efectivamente es lo que empecé a hacer. Y el canal se ha disparado, está creciendo más que nunca, está teniendo más visitas, más suscriptores, más comentarios, más me gustas, o sea, es una cosa espectacular. Y se está viendo en el tipo de contenido que estoy haciendo en YouTube, ¿no? También lo habréis notado, subo muchos menos mazos, pero muchos más temas de estos que van a ser útiles o interesantes siempre. Por ejemplo, el tema del vídeo, este es mi canal, ¿vale? En YouTube ya lo sabréis, ¿verdad? El tema del vídeo del sexto color de Magic, ¿no? Esto va a tener segunda parte, por cierto, estad muy atentos mañana o pasado mañana, porque va a haber vídeo con la segunda parte acerca del tema del sexto color de Magic. Este vídeo ha tenido un éxito tremendo, fijaos que lleva 24 horas ahora mismo en público, y tiene 10.600 visualizaciones en un día, 24 horas, poco más de 24 horas que lleva esto. Esto es igual, 5.000, y no tiene ni 24 horas, 18 horas nada más, ¿no? Ya sabéis que siempre subo vídeo diario, hombre, a ver, hay algún día, algún día que no subo vídeo, pero muy puntual, la verdad es que intento, si el año tiene 365 días, seguramente tengamos vídeo, unos 330, 340 vídeos al año, no sé que estoy muy loco con eso, pero me gusta hacerlo así, me gusta hacerlo así, no sé, me siento satisfecho cuando ofrezco algo todos los días, ¿no? Y ya sé que hay gente que lo hace mucho menos, un vídeo a la semana, un vídeo al mes o lo que sea, hacen otro tipo de contenido más elaborado. A mí, como no se me da bien el contenido elaborado, pues prefiero un contenido que sea más artesanal, en el sentido de, venga, más, venga, uno, más, otro, dos, tres, venga, las que sean, son más de ese estilo, se me da mucho mejor. Por eso no me importa sentarme delante de la cámara y estar media hora hablando sin parar, no necesito editar, no necesito esas cosas. Entonces, afortunadamente, aunque no sea muy bueno en ciertas materias, no se me da mal eso y tal. Bueno, el mazo Azurius Flyers os gustó, el mazo del velo macho os combo os gustó, estoy haciendo vídeos de repaso de colecciones antiguas como Antiquities, Arabian Nights, fijaos, 10.300 visualizaciones Arabian Nights, pero peor me lo pones si hablamos de Homelands, tierras natales, que tiene 12.800 visualizaciones, pero los vídeos así que más éxito han tenido, por ejemplo, son los de tramposos. Aquí hay un vídeo de tramposos con 12.000, pero el primero de tramposos que hice, que está por aquí, el vídeo de tramposos, 28.000 visualizaciones en un solo mes, que es mucho para ser Magic en español, Magic en español tiene una comunidad muy pequeña, y tener vídeos con 10.000, de hecho muchísimos vídeos estas últimas semanas están llegando a 8.000, 7.000, 8.000, 10.000, 10.000, 12.000, 12.000, muchos, muchos vídeos están alcanzando cifras que son bastante altas para lo que es Magic en español, así que, como digo, estoy contento con el trabajo que estoy haciendo y estoy contento con la respuesta que estoy teniendo por vuestra parte, que se agradece un montonazo. Por cierto, súper importante, la pestaña de comunidad dentro del canal, si entráis en el canal, la pestaña de comunidad, es donde voy posteando cosas importantes, anuncios, noticias, cositas y sobre todo los miembros del canal, los miembros del canal son aquellos que pueden unirse al canal de una forma especial y dar un apoyo económico al canal a través de este botoncito de aquí, de unirme, por cierto, por si os interesa, vale, que vale 2 euros al mes la suscripción más barata y que sepáis que la de Twitch costaba 5 euros al mes y el dinero que me llegaba a mí es el mismo que me llega dándole 2 euros a YouTube, para que veáis Twitch hasta donde, hasta donde, digamos, cobra comisiones a los creadores de contenido, de 5 euros se quedaban en lo mismo que se queda con una membresía de 2 euros de YouTube. Hay 3 tipos de membresías en función de lo que queréis apoyar al canal y cuando empiecen los directos, las membresías son útiles porque en el chat aparecen con un icono especial, tienen emojis o emotes especiales para ellos, ese tipo de cosas, lo típico, te suscribís al canal, apoyas económicamente y tienes, por cierto, súper importante, aquí en la pestaña de comunidad, acceso a vídeos exclusivos para miembros y eso es quizás lo más importante de todo. Todas las semanas, en esta pestaña de comunidad, además de poner estos posts, que son los que puede ver todo el mundo, que son posts públicos, con encuestas, bueno, cosas de todo, ya os podéis imaginar, ¿no? Además, los miembros del canal, cuando entráis en esta pestaña de comunidad, una vez a la semana tenéis un vídeo en exclusiva para vosotros, ¿vale? Así que todos los que se hagan miembros, los miembros ya lo saben del canal y los que se hagan miembros, pues también podrán disfrutar de esos vídeos aquí en la pestaña de comunidad que aparecerán, bueno, pues intercalados entre todos estos. Y venga, va, llegó el momento, es que he querido extenderlo un poco para hacer una pequeña introducción. ¿Cuándo comienzan los directos del canal aquí otra vez en YouTube? Pues por razones, de contrato tenía que esperar unos días, pero ya puedo anunciarlo. El lunes 14 de marzo, es lunes 14, ¿verdad? A ver si la voy a estar liando. Sí, es el lunes. El próximo lunes 14 de marzo comienzan los directos aquí en el canal y vamos a comenzar con un directo especial de 6 horas. 6 horas de 6 de la tarde, hora de España, hasta 12 de la noche, hora de España. En ese espacio de tiempo. No sé si España está en UTC más 1, ¿vale? Creo que el horario de España es UTC más 1. Es que es UTC más 1 en invierno o UTC más 2 en verano, creo. El caso es que, en estas fechas creo que es UTC más 1, el caso es que es a las 6 de la tarde, hora de España, directo especial de 6 horas, de 6 a 12 para presentar todo, porque tengo un montón de novedades, un montón de cositas que vamos a hacer nuevas en estos directos. Creo que van a ser muy divertidos. Y lo que os estaba comentando, quizás un poco en los vídeos estos de aquí de YouTube vamos a ver más contenido no gameplay. Es decir, bueno, qué cartas debes hacerte, temas de historia de Magic, análisis de colecciones antiguas, cosas curiosas como lo de las trampas, lo del sexto color, cosas curiosas como el tema del Magic Online, los jugadores más ricos que más dinero han ganado, combos de turno cero, cartas polémicas, censuradas, prohibidas, yo que sé, vídeos así, es lo más típico que vamos a encontrar en YouTube de aquí en adelante, porque como vamos a hacer directo todos los días, de lunes a jueves en YouTube, ya haré el anuncio oficial de los horarios, ¿vale? Pero os puedo ir adelantando que los directos van a ser de lunes a jueves, comenzando este lunes a las 6 de la tarde. Y bueno, van a comenzar todos los días a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Lunes, martes, miércoles, jueves, a partir de las 6 de la tarde, horario de España, estaré en directo aquí jugando con vosotros. Por el final ya no hace falta que os lo acabo de decir, ¿vale? Así que ya lo sabréis, ya lo sabéis de aquí en adelante. Los directos, por cierto, de YouTube quedan guardados, y quedan guardados para siempre. O sea que podréis verlos, podréis decir, ¡Ay, me pillan mal ahora! Llego a las 10 de la noche a casa. Pues no pasa nada, a las 10 de la noche podéis ponerlos y verlos tranquilamente. Lo único que perdéis es la interacción con el chat o la interacción conmigo en directo. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Así que bueno, nada más. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde con muchas, muchas ganas. Si no queréis perderos nada del canal, acordaos de darle aquí al botoncito de suscribirse, no lo deis anular, suscribirse, y campanita, todas las notificaciones, que los estoy tapando con la cabeza, ¿vale? Os suscribís ahí, voy a anular la suscripción. ¿Me suscribo? No, unirme no. Me suscribo y además le da la campanita. Todas. Y ya está, te llegan las notificaciones de cuando empiezan mis directos. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!